que tuvo esa caída muy temprano mientras vemos la lucha en moto 2 entre Marini y Roberts otra vez de la moto de Luca va eh, tiempo empatado sin embargo es el único que trata de seguir al menos a Luca Marini, Jorge Martín ya está como encabezando el segundo lote mientras vamos con Tommy Lutti que está apenas décimo tercero vuelta 12 de 20 en ese tránsito está el pelotón Nagashima entonces lo apuntamos como candidato